Ok, todavía quedan dos minutos encima Ok ¡Fu! ¡Es súper rápida! No, 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 es muy difícil reaccionar Ok, muy buenas cabras, bienvenidos a otro video de Compotahy Pero esta vez vamos a estar jugando versus Chara Así es, una actualización del mod contra Chara Y esta vez sacaron una demo, así que está aún en trabajo Por eso tenemos este menú básico del FNF que me trae mucha nostalgia Y vamos directo ahí, a ver qué pasa Ok, aquí tenemos entonces la wick de Chara Con la carita respectiva que tanto le destaca a Chara Por cierto, sí, me he jugado a Undertale Me he pasado la versión normal, la versión pacífica y la versión genocida Y la estaré subiendo al canal secundario Sé que esto lo he hecho hace como dos años atrás Pero finalmente estoy terminando el video Así que ya se viene ¡Vamos allá! Ok, nos enfrentamos a Flowey ¡Oh! Ok Me explica más o menos cómo funciona el ritmo y todo eso Ok Fua, la voz que tiene, re potente El Chara no dice nada Ay, en todo caso Chara es como Re poco expresivo, ¿cierto? No vamos a cantar nunca, ok Perturbador como siempre Jajaja Guay, no estás cantando Inténtalo otra vez, ok Dudo bastante que a Chara le importe si quiere cantar un poco Si no es matar No le importa demasiado Ojo 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 Si, si que sabemos Es la ruta genocida Ojo Ok Ojo Ojo Ahora si que canta Nice No, me gusta mucho la inexpresión de Chara Le queda muy bien Y la animación de Flowey está muy bien hecha también Siento que si son expresiones que haría Flowey Ok Buena melodía también Su builde queda perfecta Nice No, ojo No, y esa armonía toda épica Ok Esa es la de Wondertale El inicio O sea No recuerdo el nombre de la canción exactamente Pero Si he escuchado esta melodía antes Es muy linda Ok Subimos la licencia Let's go Buah Ok Hasta ahí No, está Indignation Una bolita de fuego Ok Ok Vamos a tener que jugarla desde el Freeplay Entonces Como es una demo Está medio buggeado Así que hay que tirarlo desde acá Veamos que tal 3, 2, 1 Go Ok Ahora si que nos enfrentamos a Chara Uh, la base Ok Uh Nice Ah, el fondo de Wondertale Que lindo Básicamente Representando a Sansa Aquí Ok No Oh La base What No Esto va a quedar muy bien En su versión final Dios No, no, no Pero están escuchando eso Ay Fua Me lleva a otro mundo Bueno Si es un mod de Wondertale Tiene que tener buena música Para hacerle un buen Honor al juego Oh Bien No Incluso Las animaciones de Chara Están muy bien hechas Si cambió Respecto al Chara anterior El Chara anterior Se ve un poco raro No Fallé Las malditas notas largas Soltándola antes de tiempo Pero no importa Se sigue No 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 Porque yo cambio en el En la base Dios Y con sonido de un destino Nice la melodía es muy pegadiza encima esto va a quedar genial que ganas de que salga encima me acabo de dar cuenta pero voy frente a el reflejo del sol y todo dios no se porque la nota roja larga me cuesta mantenerla creo que la confundo un poco con el fondo ok con esta música de festo va a estar probablemente con mecánicas y todo o quizás más adelante con una próxima canción porque a los mod de Wundertal le encanta ponerle mecánicas lo cual queda bastante bien así que no me quejo ok, cambio en la tonalidad no puede faltar bien bien muy bien vamos voy a aumentar un poco la dificultad como tiene que ser para el final de la canción dejando lo más difícil al último dando la epicidad ok nice tremendo outro de 20 segundos ok faltaron notas probablemente seguramente eso va a tener un charteo un poco más elevado en una versión más completa más adelante así que nice ok eso fue Fallen vamos con vamos con Tenacity entonces ok ah Frisk vs Chara por eso por eso por eso yo decía eh pero Chara no tiene una sonrisa siempre bueno ahí estaba la razón era Frisk estaba confundiendo al inicio la sonrisa esa que da miedo está Flowey otra vez mirando todo re nervioso ok mira con esas no tan largas de la derecha que por alguna razón me cuestan mucho las bases de metal en esta canción están pero re piolas WTF se ven muy muy bien extremadamente trabajadas me gusta el charteo pero las notas caen demasiado lento para la cantidad de notas que hay ya corregirán todas estas cosas más adelante así que no hay problema corregirán nada que ojo son hasta místicas nada más como contrastan las dos voces me gusta eso es el mismo personaje en sus diferentes fases así que está bien que sus voces contrasten como corresponden aunque Frisk parece como si no tuviera ojos más que los tuviera así como medio cerrados quizás no los tiene y no le sea el lore ok últimamente estamos viendo mucho este efecto de blanco y negro en los mods de FNF y queda muy bien así que lo sigan haciendo nomás le da todo un modo épico y encima me recuerda a Batapad así que nice me quedan un poco los ojos nomás pero queda muy bien así que vale la pena ya sin cambio de tono convienen todas las cosas buenas ok el fondo más sencillo está súper bien hecho ok muy buena canción está buenísima aquí en el fondo de Asgore nice y ok vamos con la última canción que se llama Megalo ok referencia a alguna canción medio famosilla de Sans por ahí puede ser quizás no pero si ya me da los straight back en vez de que lo golpea de vuelta ok algo dice ahí atrás como que queda una dice esta bomb me recuerda mucho a este estilo al primer mod de Undertale que jugué en el mundo alternativo como se llamaban de Chara ex Chara no nice ajá el fondo son los nueve de la vida ok y ese es el diálogo nice ojo reconocible eso en cualquier lado en cualquier mod yo recuerdo mucho a la voz de ex Chara como me gustaba la canción de ese mod ahora sí las notas caen más rápido esto se siente mucho más jugable eh tremendo sol sumando Chara eh oh el breakdown oh eh lo apreté no me lo esperaba pero igual lo apreté es cierto quizás lo hice muy tarde ok era odio que iban a incluir mecánicas en algún punto fuck tendría que haberme lo esperado mejor no y encima cada vez que pierdo me saca el juego bueno vamos a estar más atentos entonces ok si no el recuerdo era por aquí ¿no? no me funciona la mecánica del espacio no no funciona la mecánica del espacio fuck qué mal ok aquí vamos a hacer como que jugamos entonces espacio muere hasta el bote impresionante ¿cómo lo puedo hacer entonces? fuck ok se supone que lo arreglé a ver eh ahora sí nice oh aumenta la velocidad fuck ok ah dios velocidad absoluta y vencido con una mecánica instantánea shit lo pusieron a ser difícil y lo lograron ok todavía quedan dos minutos encima ok fuck es súper rápida no 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 es muy difícil reaccionar no hay nada que te avise que va a pasar así que va a estar complicado fuck bueno un desafío finalmente ok ok hay que estar muy preparado entonces fuck oh dios su cara conserva todavía quedan dos minutos dios no voy a estar todo el rato nervioso esperando cuchillazo no 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 concentración máxima no 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 ok 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 nada todavía ni un cuchillo no todo bien es muy nervioso es muy nervioso pero mecánica es demasiado rápida la canción me suena otra cosa ay uy es como la otra parte pero mucho más difícil ay 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 dios se viene el cuchillo de nuevo cierto ah esto es muy intenso todas mis neuronas están activadas para recibir un próximo cuchillazo ah ok 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 ay que no vas a lanzar ninguno más por favor what dios eh no lo cambian de lado espérate cual soy yo ah el de a la izquierda ok todavía quedan 30 segundos lo bueno es que el sonido del cuchillo te alerta bastante para apretar el espacio estoy sudando ay me cambio de lado no no espérate sigo el de la izquierda todavía me engañó cuchillo es al final cierto ay dios dios pero que es eso ok corriendo horrendo ok fuck muy intenso ese final muy difícil la canción por la mecánica exageradamente rápida era muy veloz lo bueno es que el sonido te alertaba pero igual dificilicio ok hasta aquí el bot del día de hoy entonces versus chara va a salir un buen mod sabemos que va a salir un buen mod cuando cuando salga la versión completa esta en la demo 2.0 que se demoró básicamente dos años en sacarla o sea ha tenido su trabajo así que nice y se noto nos estaremos viendo mañana entonces con otro modo juego de ritmo en el canal de los juegos rítmicos de comporta hyper nos vemos en la próxima chau 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 ¡Suscríbete al canal!